Para la raza que nos apoya en las redes sociales, compadre, en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver con esto que se llama, dos vicios tengo en la vida, compadre, me darle un poco. Vamos a ver cómo sale al puro estilo de sus compas, traviesos, de Olancho, compadre. Suelta, liga. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, tus cosas hay en el mundo. Me hacen perder la calma, los lobos de un buen caballo y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, vamos a ver a mi ranchera. Y aunque se sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. A mi copa Juan Martínez, dice el M1, compadre. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero correra, el buste de una montura. Y que no usara una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lobos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, vamos a ver a mi ranchera. Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero correra, el buste de una montura. Y que los hará una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lobos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Ahí nomás, amigo, mis dos vicios, para toda la raza por ahí, por otra vez, sus compadres.